Las carreras de automóviles y en especial las de la Fórmula 1 inspiraron este domingo la moda sobre la pasarela de Milán, donde los estadounidenses Tommy Hilfiger y Gigi Hadid exhibieron sus ideas al respecto. El diseñador y la modelo protagonizaron una lista de propuestas para hombres y para mujeres que vincularon además a una presentación multitudinaria con la asistencia de unas 2.000 personas a un desfile que cerró los de la Semana de la Moda Milanesa. Hilfiger, popular creador de moda que se dice cansado de las fórmulas tradicionales de los desfiles sobre pasarelas, ofreció por cuarta vez en los últimos dos años un espectáculo mitad para prensa y entendidos mitad para público. El creador estadounidense opina que las carreras de automóviles son una plataforma excelente para la difusión de su moda y se prepara para una gira mundial con la marca alemana Mercedes Benz. La modelo estadounidense firma parte de las propuestas de la casa Hilfiger, que presentó en total 63 creaciones en torno a un escenario que recreaba el asfalto de un circuito de carreras hasta con boxes donde el público pudo acercarse a varios vehículos e incluso aprender a cambiar sus neumáticos. Los asistentes podían adquirir en el momento los modelos que Hilfiger y Hadid pusieron sobre la pasarela mediante aplicaciones específicas para dispositivos móviles creadas para hacer posible el concepto See Now, Buy Now, Mira Ahora, Compra Ahora, difundido por la casa estadounidense. El cuero, el neopreno, la seda, el denim, los chinos en algodón y estampados con los azules, rojos y blancos típicos de la marca estadounidense, pero donde también se pudieron ver negros y grises con motivos tomados del mundo de la Fórmula 1, dominaron las propuestas de Hilfiger Hadid.